Ya. ¡Feliz ya me muero! ¿Feliz ya me muero? Sí, po. ¡Feliz ya me muero! ¡Feliz año nuevo! ¿Y eso qué es decir? Sí, po. ¡Feliz año nuevo! ¿Para qué hablas así? Porque es una persona viejita con... con dientes... ¿Con cortesos? Sí, con placa. Yo no tengo placa. Le dice... ¡Feliz año nuevo! Y la viejita le dice... ¡Pero si no es año nuevo! ¡No! ¡Feliz ya me muero! ¡Feliz ya me muero! ¡No! No le encuentro una gracia. ¡Qué po! ¡Qué po! ¡Feliz ya me muero! ¡Feliz ya me muero!